Concede el uso de la palabra a la senadora Citlaly Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con un posicionamiento a favor. Gracias, senadora presidenta. Trataré de ser muy justa con el tiempo, pero si me paso le pido me tenga paciencia que ya varios compañeros han sobrepasado el tiempo. Pues en efecto, compañeras, compañeros, como aquí se ha dicho durante este debate, ya iniciamos este debate hace varias semanas, hace varios meses. Yo sólo quiero dirigirme a ustedes y al pueblo de México. Por supuesto, posiciono a favor de esta reforma, porque, como lo hemos dicho, pensar o afirmar que el sistema político electoral en México está perfecto, pues es resistirse al cambio que va empujando siempre el pueblo organizado más allá de la clase política. Fue así en el 88, cuando hubo fraude electoral, que el movimiento democrático, en el que muchos de aquí coincidieron, algunos en el camino se fueron acomodando en el poder, otros se fueron decepcionando por los propios vicios del sistema político y pocos quizás se mantuvieron. Fue el movimiento social y democrático el que empujó la construcción de un sistema electoral que garantizara elecciones libres, democráticas, que hubiese un árbitro que garantizara imparcialidad, que garantizara que la democracia, entendiéndose como poder del pueblo, realmente se concretara en las urnas. Fue así también después del 2000, cuando hubo una falsa transición democrática con Vicente Fox, que después de que el pueblo de México le dio el voto a Vicente Fox pensando que iba a ser un cambio, pues se dio cuenta que en efecto el PRI y el PAN eran más de lo mismo. Hoy vemos a Fox desquiciado, tuiteando como si no hubiese tenido al mando de su gobierno durante seis años la posibilidad de construir un México distinto. Y luego fue el fraude del 2006, donde también afortunadamente ya habíamos también varias generaciones de jóvenes acompañando la lucha que muchas generaciones han dado por un sistema electoral. Y nuevamente se demostró que hubo una falla al sistema. Y fue ese movimiento democrático el que empujó una serie de reformas que nos permiten hoy tener un poquito mejor las reglas en el sistema político democrático electoral. Y fue también en 2012 cuando vimos la gran compra de votos ejercida por Peña Nieto, por sus cómplices, por Monex, por los grandes medios de comunicación, cuando vimos otra falla del sistema electoral, porque el Instituto Nacional Electoral nos dijo después que quizás sí se compraron votos, que quizás sí hubo gastos sobrepasados de campaña, pero no pasó nada y tuvimos de presidente a Enrique Peña Nieto. Y es en 2018 que muchas generaciones del pueblo de México que han soñado con transformar este país logramos un cambio. A eso responde, y ya lo hemos dicho aquí varias veces, parte y esencia de esta reforma, a que este sistema político electoral democrático le ha fallado varias veces al pueblo de México. No ha funcionado en algunos momentos en los que el pueblo ha exigido un cambio y donde se ha salido de sus manos la posibilidad de tener lo más básico de la democracia, el respeto a su voto y el respeto a tener representantes populares distintos. Entonces, cuando yo les escucho aquí decir que queremos destruir el INE, cuando yo les escucho aquí al PRI decir que queremos regresar al autoritarismo, bueno, regresar para nosotros, pensar en autoritarismo es pensar en el PRI, no deja de ser chistoso que el propio PRI diga regresar, esto es una regresión. Pues claro que no es una regresión, claro que no vivimos en una dictadura, por supuesto que no queremos acabar con el Instituto Nacional Electoral, por supuesto que no queremos robarnos la elección del 2024, no lo haríamos, no somos orates si estamos arriba en las encuestas, si cada proceso electoral que ha habido después del 2018 el pueblo de México le ha dado la confianza morena, como por qué estaríamos haciendo una reforma para robarnos la elección, que si todo sale bien y si no le fallamos al pueblo de México vamos a ganar en 2024. Entonces, compañeras y compañeros, yo lo que les diría es vamos a votar este denominado Plan B, vamos a aprobarlo, quedarán pendientes muchas reformas, no es suficiente, pero ojalá ustedes, la oposición, los que no están hoy en el poder, pero han convivido, han vivido y han estado en el poder mucho tiempo, ojalá sean capaces de tocar un poquito su patriotismo, su corazón, su responsabilidad social y política. Este país tiene que seguir cambiando, este sistema electoral político tiene que seguir mejorando, no para la democracia que ustedes han pensado, la democracia de la clase política, de las élites, de unos cuantos, de negocios, de privilegios, para la verdadera democracia que es el poder del pueblo, ese pueblo que está lastimado por lo que han hecho. Y aunque ustedes logren o intenten más bien guardar silencio, hoy es imposible no decirlo. El fraude electoral del 2006, del cual fue cómplice la autoridad electoral y la clase política tradicional, ha sido tan doloroso que por eso esta noticia de que Genaro García Luna se ha declarado culpable por sus vínculos con el narcotráfico, porque era el encargado de cuidarnos y no nos cuidó, cuidó al crimen organizado y a los cárteles. Y muchos y muchos de ustedes han sido cómplices silenciosos o han formado parte de esos gobiernos, del de Vicente Fox, que tenía a Genaro García Luna como director de la AFI, de Calderón, que no sólo se robó la presidencia y lo que significa en términos sociales la decepción de que la democracia nos falló a muchas y a muchos que queríamos un cambio desde entonces. No sólo eso, sino que además durante seis años ese fraude electoral, esa decisión de tener funcionarios corruptos, de tener funcionarios criminales ha sido dolorosa para el pueblo de México. Ha costado sangre, ha costado dolor, ha costado desapariciones, ha costado madres buscando a sus hijos, ha costado jóvenes que han perdido la vida, que han tenido que ser obligados a estar en el crimen organizado, ha costado lo que no se puede reparar en cuatro años. Y a pesar de que no se ha reparado y de que hay un intento de pacificación del país, todavía con absoluto cinismo ustedes se paran aquí y en otros espacios a decir que todo va mal en este país. ¿Cómo se atreven y cómo son tan cínicos y tan mentirosos? Porque de verdad no cabe en mi cabeza cómo pueden serlo. ¿Cómo se atreven a decir que estamos destruyendo un país que casi la clase política tradicional estaba por acabarse? Si no estuviésemos viviendo un momento de cambio en este país, las cosas estarían peor, la decepción social estaría altísima, la desesperanza de las nuevas generaciones sería una realidad. Y el dolor que se ha ido sanando poco a poco en este país sería mucho más profundo. Por eso, compañeras y compañeros, yo les hago un llamado a que replanteen si realmente les interesa la gente, el pueblo, la historia, nuestro país, si realmente son capaces de salirse, de hablarnos entre nosotros y de hablarle al pueblo de México. A quién quieren representar, porque han representado a las élites, a la élite académica, a la élite política, porque se asustan cuando hablamos de reformas, porque esa clase política tan acomodada es la que va a tener efectos, es la que va a perder privilegios, porque esa idea de democracia y esa idea de sistema perfecto es la que estamos trastocando desde la mayoría del pueblo de México. Replantense si quieren seguir representando a la vieja clase política, al viejo régimen, a las élites o si en verdad son capaces de representar al pueblo de México, que por cierto está a favor de esta reforma. Y aunque lamentablemente hayan confundido algunas personas y hayan, logren movilizar en la marcha de los próximos días, pues la mayoría del pueblo sabe quiénes son, la mayoría del pueblo va a seguir acompañando este proceso de cambio. Veremos el desfile del viejo régimen, no sé con qué cara podrán marchar cuando convoca Calderón o Vicente Fox, que son los máximos asesinos y genocidas de este país. Decirle, y con eso termino, senadora presidenta, al pueblo de México, que sonrían, el viejo régimen está desnudo, se está desmoronando, estamos cambiando este país y mientras haya una mayoría del pueblo que acompañe, no importa lo que diga la vieja clase política, vamos a seguir avanzando y vamos a transformar este país hasta el final de nuestras vidas y sin nunca regresar a lo que realmente el pueblo considera el pasado. Muchas gracias, senadora presidenta.